Muy buenos días para todos. Qué hermoso poder iniciar la mañana con alegría, con fe, con esperanza y en un ambiente de oración, de acción de gracias. Este saludo desde la parroquia Nuestra Señora de los Remedios en San José de Miranda, de la Dioses de Málaga, Soatá. Le damos gracias a Dios porque celebramos en esta fecha 4 de agosto la fiesta del Santo Cura de Ars, o conocido también como San Juan María Vianey. El clero de la diócesis ha tenido la oportunidad de congregarse en este lugar. El Señor me ha regalado la gracia también de acompañarlos para la celebración de la Sagrada Eucaristía. El presbiterio está presente, también nos acompañaron los seminaristas y el saludo también es acompañado con las palabras del Obispo Electo de esta diócesis, Monseñor Félix Ramírez. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias, Monseñor Misa. Misael, es una alegría y una gracia de Dios poder estar aquí con el presbiterio y con usted como administrador apostólico para renovar nuestro compromiso sacerdotal limitando las virtudes de la humildad, de la obediencia, de la santidad también del Santo Cura de Ars. Un sacerdote del Parco de la Concepción, el Padre Sadi Santana, también se une a este saludo. Muchas gracias, Monseñor Misael. Aquí congregados en el regazo maternal de Nuestra Señora de los Remedios, nos congregamos los sacerdotes de la diócesis de Málaga, Soatá, presididos por usted, Monseñor Misael, y por nuestro Obispo Electo, Monseñor Félix, para celebrar este día grande del Santo Cura de Ars, patrono de los sacerdotes y de los párrucos. Recordamos las virtudes del Santo Cura de Ars y estamos invitados a invitarlo en la oración, en esa disposición para atender a los fieles en la confesión y para vivir la penitencia ofrecida por nuestra propia santificación y la santificación del pueblo de Dios. Bueno, bendito sea Dios y sea la oportunidad para felicitar a Monseñor Félix y, por supuesto, invitarlos. La fecha de consagración, de ordenación y posesión, con la gracia de Dios, será en Málaga, Soatá, el primero de octubre. De manera que todos invitados. Colocamos nuestro día bajo el amparo y matenal de Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en esta advocación de Nuestra Señora de los Remedios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Señora de los Remedios, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los Remedios, ruega por nosotros. Un bonito día para todos. Amén.